El distrés respiratorio agudo, habíamos dicho que dentro de la insuficiencia respiratoria, acá sí tienes una gradiente alta, porque la que acabamos de ver tiene gradiente normal, o sea, el mal de montaña agudo, ¿qué cosa tiene? Tiene gradiente, es una hipoxemia con gradiente normal, ¿qué está abajo? Está abajo el FIO2, por eso se llama hipoxia hipobárica, en cambio este tiene una gradiente muy alta, y es un paciente que no responde al oxígeno, ese es el grupito, ¿no? Que gradiente alta, chan, derecha, izquierda. Entonces, un paciente con distrés respiratorio agudo, el distrés respiratorio agudo es un cuadro inflamatorio severo, donde lo que predomina es la lesión pulmonar, que puede ser totalmente difusa, puede ser por causas infecciosas, indirectas, sépticas, puede pasar por varias causas. Como dice acá, las causas pueden ser directas, o pueden ser causas indirectas. Causas indirectas, la más frecuente de todas las sepsis, que dicho sea de paso, es la primera causa siempre. Cuando nos dicen distrés respiratorio agudo, ¿cuál es la causa más frecuente? Siempre va a ser sepsis, si es que no nos dan ningún dato adicional. Pero si nos dicen causa directa o pulmonar pura, entonces ahí sí la primera causa va a ser neumonía. Directa neumonía, neumonía se va a complicar. Hoy en día la neumonía que más se complica con distrés respiratorio es la influenza, ¿no? La aspiración de contenido gástrico y la contusión pulmonar son las principales causas directas. Y causas indirectas, la sepsis de origen no pulmonar, el pulmón de shock y la pancreatitis. Entonces todas esas son causas indirectas. Entonces, ¿cuáles son los criterios de entrada? Los criterios son fundamentalmente el hecho que el paciente tenga una resistencia oxigenatoria, ¿no? Menor de, igual a 300 de PAFI. O sea, la relación presión arterial de oxígeno-FIO2. Una relación, un PAFI menor de 300 aunado a una lesión pulmonar aguda. ¿Ok? Una lesión pulmonar aguda. Y que en la radiografía de tórax tengamos infiltrados pulmonares difusos alveolares. Ojo que esta radiografía va a cambiar. Va a modificarse después. ¿Ok? Pero la primera semana clásicamente son infiltrados pulmonares alveolares difusos. Tenemos la ausencia de falla cardíaca. Y esta ausencia de falla cardíaca, el criterio fundamental es una... Es que tenga una presión de capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. Esta presión de capilar pulmonar se mide fundamentalmente por catéteres de Swann-Gans. Entonces, no todo paciente va a ser factible, medible una presión de capilar pulmonar. Por eso es que la mayor parte de las preguntas hacen relación al hecho de que no tiene... Sin compromiso cardiovascular. Entonces ya nos allana en el campo. O tiene un pro-PNV normal. Que también es otro de los términos que han usado en algunas preguntas fuera del país. ¿No? Que siempre hay que tenerlas en cuenta. Este es un proceso netamente inflamatorio de todo el sistema alveolar. Entonces lo que se produce fundamentalmente es una severa inflamación. ¿No? Donde... Inventa mucho la actividad de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. Produciéndose un edema de tipo proteináceo. Muy... ¿No? Un edema de tipo proteináceo. Rico, rico en mediadores de inflamación, como vemos acá. Rico en mediadores de inflamación. ¿No? Con migración primero de macrófagos y después tardíamente de fibroblastos. Entonces con manejo de fibroblastos. Tiene... Tiene cuatro fases bien definidas en realidad. Tiene una primera fase que es la fase aguda. Llamada también fase exudativa. O sea, tiene una primera fase que es la fase exudativa. Esa es la fase inicial donde vemos ese infiltrado intersticial, ¿no? Este alveolar difuso bilateral. Es una fase exudativa con gran producción de mediadores de inflamación, de factor de necrosis tumoral fundamentalmente. Acá es donde se ve la placa clásica de tipo alveolar difusa bilateral. Una segunda fase... Esta fase generalmente dura una semana. Es la primera semana clásicamente. Hay una segunda fase que se llama la fase proliferativa. Entonces, la fase proliferativa generalmente se da a partir de la segunda semana hasta generalmente la tercera, cuarta semana. O sea, hasta los 21 días de enfermedad. En esta fase proliferativa el paciente lo que va a hacer es comenzar a perder neumocitos 1. Comienza a necrosar los neumocitos 1. Estos neumocitos 1 van a ser reemplazados por neumocitos 2. Tratan de cumplir la función de un neumocito 1. Y por lo tanto el neumocito 2 deja de producir surfactante. Entonces deja de producir surfactante y por lo tanto se cae la complianza. Se cae la complianza. Esa es la causa por la cual se comienzan a producir en la segunda semana las atelectasias masivas. Que es la principal complicación de esta enfermedad. Entonces el paciente hace una fase en la cual comienza a migrar los fibroblastos. Y comienzan a reemplazar a los neumocitos 1 necrosados. Entonces esos neumocitos 2 que yo les decía que el neumocito 2 si uno ve la superficie del alveolo solamente hay un 2% de ellos. En realidad hay una gran cantidad de neumocitos 2 por debajo que siguen produciendo surfactante. Obviamente quienes están siempre en contacto van a ser los neumocitos 1 que son los que hacen el intercambio gaseoso. Entonces estos neumocitos 2 modifican su función para tratar de reemplazar. Acuérdense que el ser humano, o sea el organismo trata de adaptarse y en esa adaptación modifica la función del neumocito 2. Pero cae el surfactante. Entonces este paciente cambia su imagen radiográfica a vidrio esmerilado. Que dicho sea de paso es la clásica primera imagen del inicio de una fibrosis. O sea generalmente las fibrosis empiezan así. Y después viene una tercera fase que se llama la fase fibrótica. En la fase fibrótica el paciente después de 21 días, generalmente entre la tercera y cuarta semana, si es que sobrevivió. Porque recordemos que la mortalidad es alta. La mortalidad puede llegar a ser 50% en los pacientes con distrés respiratorio severo. Vamos a ver ahorita cuáles son. O puede llegar a ser 20 a 30% en los leves. Entonces aquellos que sobreviven llegan a una fase fibrótica entre la tercera y cuarta semana. Donde ya el paciente hace un patrón, ¿no? Un patrón de vidrio esmerilado generalmente secuelar. Y por último el paciente hace ya una fase compensatoria. Que puede llegar a durar hasta un año de secuela después de este cuadro. ¿No? Hasta un año hace una fase ya compensatoria. Donde el paciente suele quedar con una secuela basal de fibrosis pulmonar. ¿Ok? Entonces el paciente que termina quedando con una secuela fibrótica a veces importante, más, menos. Pero siempre con una secuela fibrótica más o menos importante. Entonces estos pacientes van a ser de tipo leve o moderado o severo dependiendo del PAFI. Podemos correlacionarlo con el PAFI. Un PAFI de 201 a 300 nos da un distrés respiratorio agudo leve. Mientras que un PAFI de 101 a 200 moderado y menor de 100 severo. La clínica clásica de estos pacientes es que es disnia, dolor torácico, cianosis obviamente y incluso en algunos casos puede haber hemoptisis en estos pacientes. Como decíamos, la mortalidad es muy variable y debido a esta pérdida de surfactante, entonces el paciente trata de compensar con presión al final de la expiración propia. Eso se llama auto-PIP. Y estos pacientes tienen 100, ya requieren un PIB mayor de 5 desde el inicio de la terapia ventilatoria. Ojo que la ventilación mecánica es el tratamiento, el único tratamiento que disminuye mortalidad. Todo lo demás es soporte. ¿No? O sea, el oxígeno, el manejo de fluidos que es importante. Este no es un paciente. Uno de los grandes problemas del distrés respiratorio agudo, el que ha sido motivo de pregunta alguna vez, es que no debe tener restricción hídrica. Todo el mundo marcó restricción hídrica. No es un paciente congestivo pulmonar. Pero uno tiene la tendencia a pensar que sí. Y entonces muchas veces estos pacientes son sometidos en el cuadro séptico a malos volúmenes y pueden complicarse incluso haciendo, ¿no? Así que es renal. Porque no tienen un balance adecuado. Entonces son pacientes que deben tener un manejo de fluidos muy certero. O sea, no debe limitarse el volumen. Porque no son pacientes congestivos. Cada uno tiene la idea de que no, no le metas volumen, se va a congestionar. No, no está congestionado. Eso es edema. Es un edema proteináceo. No tiene que ver con exceso de volumen. Su función cardiovascular es adecuada. Además, la posición prona es hoy en día el tipo de ventilación que uno debe procurar utilizar. Entonces el paciente boca abajo en posición prona mejora muchísimo su ventilación y oxigenación. Entonces ventilación mecánica en prono es básicamente lo que se hace hoy en día con estos pacientes. ¿Ok? Se sigue intentando en algunos sitios el óxido nítrico, los inhibidores prostaciclinas. Definitivamente no hay nada concreto a ese nivel. Y dentro de las complicaciones clásicas están las atelectasias. Que ya sabemos que se producen por el déficit de surfactante. Que obliga a tener un PIP alto. Entonces cuando uno empieza con ventilación mecánica, con un PIP mayor de 5, por lo general va a llegar a PIPs tan altos que cuando se llega a 15, a 15 o más, generan barotrauma. Que es la complicación del tratamiento. Entonces con PIPs de 15 o más se pueden generar barotraumas. Además de eso, en la ventilación mecánica, además de darle un PIP alto, hay que utilizar un cálculo de volumen tidal que sea bajo. Generalmente se utiliza 6 centímetros por kilo para el cálculo del volumen. No se usa 8, que es el clásico valor que se utiliza. Se utiliza el mínimo que es 6. Tratando de evitar incrementar la posibilidad de barotrauma. Ahora, este es un paciente que puede ser, por ejemplo, un pulmón de shock, puede ser una pancreatitis y se puede sobreinfectar. La sobreinfección ya constituye una complicación. Y la falla orgánica múltiple ya es parte probablemente del curso de la enfermedad cuando el paciente complica el fondo de enfermedad. Entonces, el fondo de enfermedad no lo tratamos acá. O sea, puede ser, el origen puede ser neumónico, séptico, puede ser aspiración de contenido gástrico ácido. O sea, eso no se refiere broncoaspiración. Aspiración de contenido gástrico ácido, que es lo que produce una neumonitis química y que puede precipitar en este caso. Que es la segunda causa de las directas. La contusión pulmonar, que suele producir primero hipomnia, parálisis muscular y después acidosis respiratoria, que es lo clásico en la contusión pulmonar. Y que eso termina produciendo al final un distrés respiratorio agudo. El distrés respiratorio agudo, que a veces lo llaman distrés respiratorio del adulto, que eso se nos ha quedado de años. Yo a veces me confundo y sigo llamándolo del adulto. Diferenciándolo de que el síndrome de distrés respiratorio fue primero descrito en neonatos. Entonces, el distrés respiratorio, por eso que cuando se escribió en los adultos, se hizo hincapié, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Para diferenciarlo de la descripción inicial que fue en neonatos. Hoy en día es distrés respiratorio agudo. Ese es el manejo fundamental del distrés respiratorio.